Así es que, sí, parece que anda por esa zona de Europa. Vamos a ver el reportaje del este. Mílex, la que preferimos los dominicanos, en Matinal presenta. Hola, amigos de Matinal, me encuentro desde Europa, específicamente en Polonia, dentro de la segunda ciudad más importante de este país. Estoy en Cracovia, acá en este país, una historia que más adelante yo se las cuento. Mientras tanto, les presento la edición que hemos preparado en esta ocasión. Nos vamos a conocer el proyecto Basura Cero dentro de San José de las Matas. ¡Nos vamos a la sierra desde Europa! San José de las Matas es un municipio ubicado en la sierra, perteneciente a la provincia de Santiago de los Caballeros. Dicen que la ciudad más limpia no es aquella que más se barre, sino aquella que menos se ensucia, y de eso sabe mucho el lugar al que arribamos en esta ocasión. Les invito para que juntos conozcamos el proyecto Basura Cero dentro de San José de las Matas. Bueno, en el 2010, al encontrar, llegar yo como alcalde, y encontrar un pueblo totalmente sucio, eso obligó a que buscaron soluciones. Y unificamos todas las fuerzas de todas las instituciones, juntas de vecinos, grupos sociales, y empezamos a trabajar en conjunto en limpiar el pueblo. Al limpiar el pueblo dijimos, pero lo limpiamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Decidimos inmediatamente buscar un proyecto en el país que funcionara. En ese momento estaba la GIZ con un proyecto llamado Basura Cero, que era la clasificación de basura en orgánica e inorgánica. El proyecto Basura Cero en Zahoma, nombre que adulta el poblado, nació por la necesidad de cambiar el manejo de la basura. Los desechos sólidos eran manejados de una manera tal que generaban contaminación en el aire, en el suelo y en las fuentes acuíferas. Creamos un cronograma para recoger la basura en orgánica e inorgánica. ¿Cuáles días? Por ejemplo, ya sabían qué día y a qué hora le tocaba recoger la basura. Entonces la gente se fue educando. Al ver el pueblo que se fue limpiando, los periódicos, Listín Diario y otros periódicos más del país, Diario Libre, empezaron a hablar del proyecto Basura Cero en San José de las Matas. Que hay un municipio limpio. La gente empezó a empoderarse de este proyecto. A decir, bueno, ya no es la alcaldía, ya es el pueblo que se siente orgulloso de tener un municipio limpio. Ese trabajo titánico y tesonero no solo se enmarcó en los adultos. También se les fue educando a las futuras generaciones acerca de lo importante que significa vivir en una ciudad limpia y ordenada. El anhelo y las ansias de un municipio limpio fue encontrando el apoyo de todos los aldeanos, quienes dijeron que sí a un proyecto que vendría a garantizar a la población bienestar y salud. El monitoreo y la evaluación del servicio fue cada vez más efectivo. Además, la educación jugó un papel protagónico. Con la implementación del programa Basura Cero, toda situación anterior fue transformada. Se construyó un vertedero modelo y se cerró el área con una verja perimetral. Se acondicionaron las vías de acceso y terreno, construcción y manejo de trincheras para enterrar basura, tomando en cuenta las recomendaciones técnicas del Ministerio de Medio Ambiente. Y mire qué maravilla hemos logrado en San José de las Matas. Hoy somos uno de los municipios más visitados turísticamente. ¿Y con qué lo logramos? Con la basura. La gente venía a ver que era el municipio limpio. Ahí tenían unas condiciones que papá Dios no dio, como la naturaleza, los ríos de agua caliente, la ventana, la hidroeléctrica y otros proyectos más, Pico Duarte, Ruta a la Manacla. Aprovechamos todo esto con lo que es la basura. Ha transformado lo que es el entorno de todos los centros. Antes se veían muchos desechos en las calles. Por aquí no corría agua, por aquí corría basura. Una vez se aplica el proyecto Basura Cero, entonces vemos la diferencia. Hay una transformación. Realmente hay que reconocerlo. Este visionario proyecto se ha extendido hacia otras localidades, municipios y provincias del país, como una forma de multiplicar las buenas acciones. Los resultados obtenidos con la implementación de este programa son vistos por todas las personas que viven en el municipio. También los que les visitan se llevan una buena impresión cuando transitan por diversas calles y ven que todo está limpio. Ver la diferencia con otros lugares que no muestran esta higiene como la ven sus ojos. Basura Cero. Posiciona a San José de las Matas en una ciudad modelo. Un municipio saludable. ¡Hey! Espero que les haya gustado este interesantísimo reportaje de este maravilloso proyecto Basura Cero. Recuerden seguirme a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Alex Santiago TV. Yo más adelante en una próxima edición le traigo todo lo maravilloso que he encontrado por Europa. Desde Polonia, Italia, España. Estaré rodando por esos países para llevarles a ustedes de primera mano en una próxima edición de Reportajes Matinal. Cuídense mucho, compañeros, y me despido desde Cracovia, la segunda ciudad más importante de Polonia. ¿Dónde me encuentro? ¡Ahí! ¡Hasta luego! Mílex, desde 1954, símbolo de buena nutrición y salud, en Matinal, presentó.